Firmamos un convenio de colaboración con el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Horacio Corti, para brindar conjuntamente asistencia a todos los vecinos que son alcanzados por los efectos de la sentencia Mendoza de la Corte Suprema. Esto es básicamente la relocalización tanto del Camino de Cirga como de todos los lugares que tienen problemas de contaminación en el Riachuelo. Todo esto se rige por estándares de las Naciones Unidas que claramente hablan del derecho a la vivienda y explican cómo tienen que ser las relocalizaciones de gente. Quiero que quede claro, nosotros somos conscientes que esas personas deben ser relocalizadas porque las condiciones de vida no son adecuadas, pero también es cierto que el lugar donde vayan no puede ser peor que el lugar donde están ahora. Para nosotros, para nuestro asentamiento es muy importante esta firma, este convenio que se firmó hoy, por eso estamos acá con los compañeros y vecinos, porque sinceramente estamos muy preocupados por nuestra situación porque no hay vivienda definitiva para nosotros en La Boca y nosotros queremos que se nos construya una vivienda social para las 200 familias que son las primeras etapas que tienen que salir del lugar y así nos mudamos ahí. Este es un convenio que firmamos entre nosotros, que es el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el objetivo es una tarea en conjunto para asistir a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que tienen que ser relocalizados como consecuencia de la decisión de la Corte en la causa Riachuelo, que es una situación y un problema social grandísimo y que hay cientos de familias que tienen que ser relocalizadas y que hay un gobierno de la ciudad que muy pero muy lentamente está llevando a cabo esta tarea. Nuestro deseo es que cuanto antes se tenga que hacer el traslado mejor, pero lamentablemente esto requiere planes de vivienda, decisiones de la administración local que muy lentamente está haciendo, evidentemente no es una prioridad para el gobierno de la ciudad. Con lo que hoy acaba de suceder es esperanzador, porque bueno, esto implica que nos visibilizan, pasamos a ser sujetos y es reivindicativo. Tenemos esperanza, pero bueno, la lucha continúa. Nosotros hoy conseguimos, mediante una ley, la posibilidad de ser relocalizados dentro de la Comuna 4, que es, digamos, nuestro centro de vida. Y vamos por otras reivindicaciones como ser que las viviendas sean dignas, permanentes y eternas.